Yvette Morán de Murat, presidenta del Sistema DIF Oaxaca, asistió a la primera edición del programa Mano a Mano, cuyo objetivo es capacitar a las presidentas del Sistema DIF Municipal del Estado sobre los programas a implementar en 2017. 17 millones de pesos se destinarán al programa Fortafec, dirigido a la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, para la compra de equipo y capacitación del personal, informó José Antonio Hernández Fraguas. El IEFO instaló una mesa de atención para asuntos laborales entre la sección 22 del CENSE, este instituto y la Secretaría General de Gobierno. El IESO firmó un convenio de colaboración con el municipio de Santa Lucía del Camino, para facilitar a las y los jóvenes de este municipio el acceso a la educación superior. La fracción parlamentaria del PRI en la 63ª legislatura del Congreso local, presentó una iniciativa que propone la eliminación de los diputados plurinominales en Oaxaca. Gracias.